Música Miércoles 27 de marzo de 2013 en UPV Noticias, en UPV Radio y Televisión, os acercamos lo más destacado del campus universitario. Comenzamos haciendo balance, pues tal y como ya os hemos avanzado, la Universitat Politècnica de València ha convocado elecciones para elegir al nuevo rector de esta institución, quien sustituirá al actual titular, Juan Julia, quien ocupa el cargo desde el año 2005. Es momento de hacer balance de lo que han sido estos últimos cuatro años. Es un balance que, razonablemente, podemos decir, se han cubierto en buena medida los objetivos que nos fijamos. Por ello, en primer lugar, tengo que testimoniar el agradecimiento a toda la comunidad universitaria por su colaboración y que ciertamente, bueno, pues se pueden resumir en que hemos consolidado, pues, los logros de esta universidad en el sentido de que es una de las universidades que figura siempre en cualquiera de los rankings que se manejan entre las diez mejores del país. La primera tecnológica que hemos logrado hacer una ordenación y ajuste de nuestra oferta curricular que ciertamente ha significado que hoy no tengamos en la universidad ningún título que no cumple con el número de ingresos mínimos que el documento Marco señalaba como recomendable. Por otro lado, también, bueno, pues la enorme satisfacción, pues, esa certificación de cuatro de nuestras grandes ingenierías por la certificadora más importante reconocida internacionalmente, que es la norteamericana EIBET. Y, finalmente, bueno, pues yo creo que este reconocimiento de ser la primera universidad del Estado español que tiene su sistema de evaluación de la calidad docente acreditado por el programa Docencia con la entrega de la certificación por el presidente, el director de la ANECA, que agradecemos que, bueno, tuviera la deferencia de venir a hacer entrega personalmente de esa importante certificación. Creo que es un motivo, bueno, pues para, como he dicho, hacer un balance razonablemente de satisfacción para todo el conjunto de la comunidad universitaria de lo que han sido estos cuatro años. Eran las palabras del rector de la Universitat Politècnica de València, Juan Julià, sobre estos últimos cuatro años al frente de esta institución. Y más cosas. En entornos como los actuales, la facultad de innovar que posee una empresa determina su continuidad en el mercado, así como también su potencial de crecimiento. De ahí que la innovación en las pequeñas y medianas empresas se haya convertido en una cuestión de suma importancia, pues tiene su reflejo no solo en el escenario empresarial, sino también en el institucional. Además, desde el campo académico se plantean proyectos innovadores a desarrollar en el ámbito de las pymes. Uno de ellos, el programa 3x3. ¿Cómo mejorar los resultados de una empresa? ¿Cómo mejorar su capacidad competitiva? La respuesta la tiene 3x3, un programa de acompañamiento empresarial desarrollado desde el área de gestión de la innovación del campus de Gandía. 3x3 es una iniciativa dirigida a las pequeñas y medianas empresas. Su finalidad no es otra que proporcionar las herramientas necesarias con las que una entidad pueda mejorar sus resultados. Innovación 3x3 ha surgido por la necesidad que hemos visto en las empresas, de innovar por la competitividad que hay hoy en día. El programa consta de tres fases. La primera consiste en realizar un diagnóstico, posteriormente se da paso a la segunda fase, que implica formación, y por último, la presentación de propuestas de actuación. Esta iniciativa consiste en dos fases principales. Una, que es hacer un diagnóstico de la empresa en cuanto a qué considera ella que es la innovación y cómo la está realizando en su empresa. De forma que la universidad se convierta en su departamento de innovación. Y para ello, ¿qué se hace? Con este diagnóstico se realizarán también unos talleres de formación, de competencias para conseguir que tanto la empresa como cada uno de los empleados sean innovadores, y luego un programa de plan de recomendaciones, de forma que la empresa y la universidad siempre estén en contacto de continua innovación y fomento de la formación en competencias en cuanto a esta característica tan importante que nos demanda el entorno profesional. Para participar en el programa de innovación 3x3 para pymes, las empresas interesadas deben preinscribirse. El plazo permanecerá abierto hasta el 31 de marzo. Un recorrido gráfico por el Mercado Central de Valencia, su historia y evolución, sus estructuras arquitectónicas, sus elementos decorativos. Todo ello ha sido recogido en una exposición que permite conocer el valor patrimonial de uno de los edificios más representativos del modernismo en Valencia. Bajo el título del Mercado Central de Valencia, desde su construcción a su rehabilitación, se ha reunido en una exposición la historia y los trabajos de rehabilitación, llevados a cabo en uno de los edificios más singulares de la ciudad. Esta muestra invita al visitante a recorrer una obra representativa de la arquitectura modernista, objeto de estudio y de la exposición comisariada, por el profesor Francisco Hidalgo. La exposición viene fraguándose de hace un par de años, y en realidad es una síntesis de mi tesis doctoral, pero incorporando otro tipo de elementos que me parecían que eran necesarios para hacer más viva una exposición. Luego no solamente vais a ver carteles, sino que vais a ver talleres de restauración de cerámicas, talleres de restauración de vidrieras emplomadas, un puesto original del mercado vendiendo frutas, y documentación original de la planimetría del concurso que se hizo en 1910 para la adjudicación de este proyecto. La exposición en Mercado Central de Valencia, desde su construcción a su rehabilitación, hace un recorrido gráfico por la evolución del edificio, mostrando sus estructuras arquitectónicas, exhibiendo planos y elementos decorativos originales, e incluyendo el montaje de uno de los puestos de venta. Visitando esta exposición de conocer muy bien cuál fue la historia de creación de este espacio arquitectónico tan singular, y desde luego de valorar también el trabajo que hacen profesionales formados en nuestras aulas, porque todo el trabajo de restauración, que ha durado nada menos que seis años, ha sido desarrollado bajo la tutela de personas que se formaron en la Universidad Política de Valencia. El proyecto del Mercado Central es obra de Alejandro Soler y Francisco Guardia, colaboradores del conocido arquitecto Luis Domenech. Su construcción se inició en el año 1914, pero no incluyó hasta 1928, participando también en su ejecución el arquitecto Enrique Viedma. Tras su reciente rehabilitación, el Mercado Central ha consolidado su continente y ha recuperado la luz y policromía de sus vidrieras y cerámicas. De la dirección de las obras ha encargado el profesor y comisario de la exposición, Francisco Hidalgo. Creo que se ha hecho una intervención respetuosa. No pretendíamos hacer un mercado nuevo, queríamos el mercado como estaba, manteniendo su pátina histórica, no rehaciendo elementos que no tuvieran más de un 25% de pérdida. Por lo tanto, lo que hemos hecho es respetar al edificio, consolidarlo y mostrar algunos elementos originales que se habían falseado. Como por ejemplo, un elemento muy interesante que no conoce mucha gente, que son las bóvedas y los arcos del sótano del mercado. La muestra se acompaña de una publicación que, bajo el mismo nombre de la exposición, recoge los resultados de la investigación del profesor Francisco Hidalgo. Es un edificio de una época y actualmente actualizado, pero que toda la historia de aquella época está en este libro magnífico de investigación. La exposición permanecerá abierta al público en el Museo de Historia de Valencia hasta el próximo 15 de mayo. Y antes de cerrar esta edición de noticias, os dejamos con la agenda de la UPV para las próximas horas. Gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar aquí, en UPV Noticias, en UPV Radio y Televisión. Hasta mañana. Adiós. El Servicio Integrado de Empleo ha organizado para el próximo 23 de abril un taller de entrevista que se prolongará hasta el día 2 de mayo. Este taller está desarrollado en varias sesiones en las que se ensayan y simulan situaciones propias de una entrevista de selección de personal. Gracias a este curso, los alumnos podrán reforzar o cambiar aspectos de su actuación. La prescripción finaliza el 8 de abril. El Centro de Lenguas de la Universitat Politènic de València abre el período de matrícula para los exámenes oficiales de la Universitat de Cambridge hasta el miércoles 17 de abril de 2013 a través de la página web del Centro de Formación Permanente. Las fechas, horas y aulas de los exámenes se publicarán más adelante. El Servicio de Deportes de la UPV en el campus de Gandía te propone una serie de actividades dirigidas para que te mantengas en forma durante este cuatrimestre. Spinning, aerobox, zumba, fitness o yoga son solo algunas de las modalidades deportivas disponibles de lunes a viernes. ¡Inscríbete antes de cada actividad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!